Antes de comenzar quiero recomendar el nuevo tema de El Aje, un artista bastante bueno con gran potencial. Ya antes recomendé uno de sus temas y la gente lo recibió de muy buena manera, así que voy a saludar a toda la gente que vaya y deje un comentario con el hashtag sin ti, el link estará aquí en la descripción, así que por ahí los espero. Recién pauló por medio de Twitter alzó lo siguiente, diciendo que ahora cada publicación que realizaba en Instagram se llenaba de comentarios de bots, básicamente cuentas falsas. Seguido a ello tiró una indirecta diciendo, esa mala leche es obvio de quien la hace, ¿no? Lo más probable es que esa indirecta fue para Obi y Cristo y la mayoría de gente pensará como yo, aunque tal vez nos estemos equivocando. Los comentarios de los que habla Paulo son como los siguientes, si analizamos un poco estas cuentas en su mayoría son de chicas induciendo a mirar su contenido, que por lo regular se trata de fotos muy candentes, porque saben que mucha gente en Instagram solo entra para ver culitos. Ahora, me puse a investigar un poco y esto es algo que sucede todos los días en Instagram y en otras redes sociales como Facebook, y no solo le sucede a Paulo Londra, sino a todas las cuentas que tienen bastantes seguidores, que en su mayoría son personas muy famosas. El objetivo de estas cuentas falsas es llenar de spam los comentarios para que después te metas a sus perfiles y para que más tarde te hagan entrar por medio de engaños a páginas con contenido para adultos, contenido no por. Ahora se preguntarán, ¿y Daikon por qué mierda me está contando esto? Pues esto que les estoy contando tiene relación con lo de Paulo y posiblemente esos bots no fueron enviados por Cristo ni por Obi, tal vez Paulo pensó que sí y por lo mismo lo dijo, pero como les acabo de contar, estos bots tienen otros objetivos, aunque tampoco hay que descartar la posibilidad de que Cristo y Obi los hayan enviado, en mi opinión personal no lo creo. Pero bueno, ahora que estamos por aquí también quisiera contarles las consecuencias que Vic Ligas ha sufrido en sus redes sociales, pues debido a todo esto pude observar que cada día los seguidores han ido disminuyendo considerablemente, aquí en pantalla están viendo las estadísticas de Vic Ligas para su cuenta en Instagram de este último mes, se puede ver que se han perdido bastantes seguidores, un promedio de 500 por día, han llegado a perder hasta 2000 seguidores en un solo día, aunque me parece bastante curioso que estos tres últimos días veamos estos números en color verde, después de tantos números en rojo, no quiero afirmar nada pero tal vez sean seguidores comprados o tal vez no. Para la cuenta de Obion de Drums también tenemos números rojos en su mayoría, aunque son mucho menores en comparación de la cuenta de Vic Ligas, claramente esto es debido a toda la polémica con Pablo, tal vez dentro de poco esos números rojos cambiarán y serán verdes como antes, pero mientras se sufrió un pequeño golpe. Pero bueno, pasamos a lo siguiente que causó bastante risa y al mismo tiempo bastante enojo por parte de los seguidores de Duki, de Frijo y por ahí más raperos de la escena. Todo comenzó después de que Auronplay subió el siguiente meme, básicamente es una comparación entre la vieja y la nueva escuela, donde se burlan de los raperos de hoy en día. Aquí la cosa es que si analizamos la segunda parte tenemos lo siguiente, una cadena de Don Roach, Lin, la famosa bebida y un screenshot de la cuenta de Frijo. No sé por qué razón un par de gente se molestó bastante, entiendo que no les parece buena onda que se burlen de una persona, pero en esta ocasión hay que darse cuenta que únicamente es humor. Para mí es contenido para entretener sin malas intenciones. Además claramente Auron no fue quien creó ese meme, fue otra persona y él únicamente lo compartió. Pero bueno, no pasa nada. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo. Chao.